Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que no encuentro muy galante, ni los quiero conocer Con lo más fascinante que me las quiero aprender Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que no encuentro muy galante, ni los quiero conocer Con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender De dónde serán, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano Ya verás, tú verás Mamá, yo son de la Loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la Loma Mira, mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la Loma De dónde serán, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano Ya verás, tú verás De dónde serán, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano Ya verás, tú verás